¿Estás llena de pintura, Feira? Si no te manchas es como si no hubieras pintado Te lavo un poco la cara ¡Bipipipipipipi! ¡Beloso! ¡Si! hola feira, soy morro muy bonito no hay duda de que has estado ocupada has pintado toda la casa con preciosos dibujos estoy con esta las pinturas se aburren aunque se aburrió de ellas rápido pero tú eres todo un artista estás llena de pintura, feira bueno, ya te puedo arreglar un poco estar en esta casa es maravilloso está protegida con magia aunque estando aquí solo pensé que te aburrirías pero veo que has encontrado tus propias distracciones esos son los ojos de Ambran deberías pintar los míos junto a los de ella ¿puedo pintar algo? dibujas súper bien de hecho deberías pintar los ojos de Adriel junto a los míos sí, los que has pintado ahí en el umbral del pasillo y los de Cassian también junto a los de Adriel este sitio es maravilloso tranquilo y ya viste que mágico todo lo que necesitas te lo proporciona con magia esta cabaña esta casa las pinturas has estado pintando todos estos días veo porque hay muchos dibujos ya está ya está ahora puedo ocuparme de ti ven que hay que limpiarte estás hecha un cuadro toda llena de pintura espero no mancharme está bien aquí está bien aquí con el fuego de la chimenea encendido te azúcar tuve la chavó me con herencia pero tengo que no me p plat pops Bien. Bien. Si no te manchas es como si no hubieras pintado. Sé que está bien. Está bien. Está bien. Está bien. A ver. De hecho te manchaste por aquí. Bien. La carita. En la mejilla. En la mejilla. Aquí también. La barbilla. La barbilla, barbilla, barbilla. Y me los da en el pelo. Los mechones. Por esto. Luego puedes cepillártelo con un peine. Sí. Sí te viene a reír. Y la ropa. Y la ropa. Creo que es más fácil. Con magia pero... No. No. Intenta un poco. 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 Impresionante Bueno, esa parte no parece irse Así que Ya está Aunque bueno, cuando me vaya y te deje aquí descansar, dormir Probablemente te vuelvas a manchar si pintas de nuevo, pero... Es para estar contigo, hacerte compañía Hacerte compañía Te lavo un poco la cara Bueno, ya está Bien 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 Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Nos podríamos tomar un vino No es momento, vale Otro día Otro día Una infusión tal vez Ya que estamos más cerca De la noche Bueno, ya habrá anochecido Cuando he llegado aquí Estaba ya anocheciendo Así que... Lo que tú me digas He venido aquí por ti Para estar contigo Voy a ver que estás bien Vale Vale Es relajante 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 Y ahora... Así que... Así que... Hiciste bien en encender la chimenea Se encendió sola La casa sabe lo que necesitas Aunque tampoco es muy difícil Teniendo en cuenta que... Está nevando fuera Está todo muy tranquilo Está todo muy tranquilo Montañas tranquilas Nevas La nieve Pásate luego la carita Te limpio la carita Te limpio la carita La frente La frente Ahora por esta mejilla Y ahora esta otra La marmilla La barbilla Y la nariz Que tienes un puntito Ahora... Ya no tienes pintura Primero... Si Ya no tienes que pintar Una infusión No hemos dicho Una infusión Cuando nos unemos todos ya lo celebraremos cuando vayamos a tierras montañas ya cenaremos juntos y ese será el momento que bien huele, son plantitas con una buena impulsión ahí las ves que bien huele tiene un aroma a vainilla, delicioso delicioso, delicioso te va a encantar delicioso, 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 delicioso que bien huele, con una buena impulsión iga, testimonio, delicioso y las manos de la boca y las manos de la boca y las manos de la boca Ah, nos falta el agua, claro. Delicioso. Ahora dejemos reposar que el agua se llene de todas las propiedades de las plantitas. Y en 5 minutitos puedes tomártelo. Tomártelo, tomártelo. Te lo dejo aquí en un postavasos. Y tú lo vas tomando. Mientras te maquillo, maquillo, maquillo. Ahora que tienes la carita limpia... Me hidrataré un poco con esta crema. Me hidrataré un poco con la cara. Ahora que está limpia. Limpia, limpia, limpia. Me hidrataré un poco con esta crema. 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 No puedo hacer diapos a favor. Me hidrataré un poco con esta crema. Me hidrataré de перекritura. Me hidrataré… Yo me he pintado un poco con esta crema... Me hidrataré un poco con esta crema. Me hidrataré un poco con esta crema. y ahora extendemos la crema la crema, la distribuimos por el rostro así, así, así con relajantes masajes te gusta? perfecto 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 así ahora por el cuello 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 así perfecto perfecto creo que está hidratadito vamos a ver un poco de maquillaje y aquí un poco de monstruos un poco de maquillaje y aquí hay pero vamos a ver te voy a dar improved un poco de maquillaje ¡tap, tan, 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 tan... ¿Qué supr� markets? La esponjita para ahora aplicar ¡tap, tap, 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 tap! ¡tap, tap, tap! 12 por la frente por la frente, por la frente voy apagando Justo Y ya está. Y el iluminador. Lo voy a mostrar un poquito al corrector. Y ya está. Y ya está. Ok. 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 ¿Vale? y lo peguen bien y te ves como yo como yo y voy a poner la nariz voy a poner la nariz a ver, me cierras el ojo un momentito, cierramelo, cierramelo yo te aviso listo, puedes abrir puedes abrir cierramelo un momentito, ya te aviso vale, ya puedes abrir el ojo ahora te pondré y luego con los trozos por abajo por la parte de abajo del ojo difumina, 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 difumina vale que voy a con el negro este es como el color de la noche el color de la noche el color de la noche muy maravilloso me encantaría ponértelo así que voy a ponértelo cogemos el color de la corte noche mira que hermoso el color de la noche las estrellas te lo pondré al ojito cierralo 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 el ojito cierralo cierralo vale, ya esta listo divino eyeliner afilado 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 igual que tu poder a ver suelo un poco un poco en el otro ojito ahora voy a que difuminar un poco perfecto, para nosotros me encanta me encanta lo has visto un poco de agua lo retira todo si puedo con tu pintura puede con esta y ahora hay que difuminar un poco a ver iluminamos iluminamos que te parece? mas intenso intenso pues tu estas hermosa eres hermosa feira que eres preciosa ese de alguien que piensa exactamente lo mismo que yo si, risa risa bueno bueno que te parece un poco de mascara de pestañas para marcar esa mirada aun mas tus hermosos ojos hermosos ojos y ahora las de abajo las pestañas de abajo son las inferiores perdón las inferiores perdón las inferiores perdón ... ¿Qué es lo que se puede hacer? y ahora os daremos un poco de polvos polvos, polvos 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 por la frente la barbilla movletes movletes está suavecito está bien suave pi 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 por la frente a ver aporta el pelo que si no te lo voy a manchar ah si, muy bien por la barbilla muy bien muy bien y ahora para los morfletes los morfletes pi 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 perfecto vamos a ver vamos a ver ¿Qué te has bebido? Me ve un poco Huele de maravilla esto que bueno me encanta donde has dejado la tapita? la tapita y la tapita parece que sigue calientito 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 y puedes seguir bebiendo aquí tienes todo tuyo todo tuyo quieres un poquito de gloss? bueno espera primero tengo que pintarte los labios no se me ha olvidado yo no yo también me pondré un poco no se me ha olvidado no se me ha olvidado no se me ha olvidado si no se me ha olvidado ¿Quieres el mismo? Así sabes como te quedará Tu turno, preciosa Ábreme un poco la boca Casi Por arriba Difumina Tampoco así Perfecto Estás preciosa Eres preciosa Y ahora si El maquillaje termina El maquillaje termina El brillo El maquillaje termina Para otro Ya Ahora Si Tengo Incluso Y Solo Esos pelos. Ya solo queda el pelo. Que antes de haber limpiado ya los pequeños toques de pintura. Y ahora nada, poquita cosa. Te lo empeino un poco y ya. La línea en medio. Bueno, así. Y ahora opinaremos un poco. Para quitarte todos esos sonreidos. Sonreidos sonreidos. Para quitarte todos esos sonreidos que te has hecho pintando. Así. Así. ¿Lo tienes largo? Sí, yo también lo tengo largo. No es genial. Mira todo lo que me agradece. Te peino un poco flequillo. La parte de adelante. Sí. Preciosa. Y bueno, como dije al llegar que te vi aquí, que habías pintado toda la casa. Y te has pasado todo, todo, todo el día pintando. Duerme un poco. Duerme un poquito, duerme un poquito. No pasa nada si duermes aquí. Al lado de la chimenea. Junto al fuego. Puedes dormir. Yo te llevaría a la cama si eso. En brazos si hace falta. No sería la primera vez. Que te lleve en brazos, digo. ¿Recuerdas? Bueno. Fue un día duro. Pero desde entonces, todo ha mejorado. Estás mejor. Libre. Con nosotros. Aquí en la corte. En la corte noche. Y no hay nada mejor que Velaris, ¿verdad? Velaris es... Maravilloso. Precioso. Y... Tranquilo. Bueno, que por la noche hay mucha actividad. Fiestas. Restaurantes. Hay vida. Felicidad. Velaris. Duerme Feira. Lo necesitas. Por favor. Me dices. Me puedes descansar. Me puedes descansar. Es descansar. Por ahí. Te voy a tocar aquí, por ahí. Te voy a tocar. Qué bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No puede entrarse el ruido. Gracias. Con este hechizo no le irán a ver lo que os he querido. Gracias. No descansar. Gracias. 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 Gracias.